La asociación, como todos los años, hizo un gran homenaje, un gran homenaje a un gran personaje como es el Día de la Madre. Están viendo ustedes en sus pantallas las imágenes de los principales actos que se realizaron en ese día. Bueno, tuvimos las palabras de bienvenida a cargo de nuestro vicepresidente, el doctor Godofredo Delgado Dueñas. Dios la bienvenida a todas las mamás. Las palabras centrales estuvieron a cargo de nuestro presidente, don Félix Medina Linares. Bueno, y en brindis lo realizó nuestro vocal, don Cristian Arenas Paredes. Toda una actividad importante. Las mamás estuvieron contentas, felices, alegres. Se vieron muy guapas, muy hermosas, muy alegres. Estuvieron ese día festejando, junto con los dirigentes, su día especial. Y como todos los años, se rinde nuestra asociación de criadores de toros de pelea, voy a tener el gusto de invitar, para las palabras de bienvenida, a nuestro vicepresidente, doctor Godofredo Delgado Dueñas. Porcibos, con fuertes aplausos. Señores miembros del directorio, señoras del comité de damas, señor presidente, queridas madres presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da, ya que para mí es un honor dirigirme a tan digna concurrencia y dar la bienvenida a este homenaje a todas las madres de nuestra institución. Y expresar, a nombre del directorio, el comité de damas y de nuestro señor presidente, un saludo especial a todas las madres por su día. Tú eres la tristeza y de mis ojos, llorar en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que Dios divide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el cielo. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero rendir un homenaje a todas las madres de nuestra institución y madres agricultoras que están en el cielo. Quiero rendir un homenaje a las ocho grandes señoras que tenemos frente a nosotros. De igual manera, a todas las que están presentes el día de hoy en nuestra institución. También hacer un homenaje al comité de damas presente y a los comités anteriores. Para mí es un honor tener la oportunidad de saludarlas porque es tan grande el ser madre. Ser madre es un ser maravilloso, perfecto, lleno de amor, lleno de sabiduría, lleno de comprensión. Y las madres de nuestra institución no solamente son eso, son mucho más. Porque su trabajo se redobla, su corazón tiene que ser más grande y sus brazos tienen que ser más fuertes para apoyarlos. Y nosotros que tenemos la oportunidad de visitar sus casas, de llegar a ustedes. Ustedes son las que nos abren las puertas con mucho cariño y mucho amor. Y nos enseñan esos grandes y hermosos toros de pelea que tenemos. Digo que se redobla su trabajo y también se redobla su comprensión. Y también tienen ese corazón tan grande para apoyarnos en las buenas y en las malas. Y darnos ese apoyo incondicional. Y gracias a ustedes dignas madres, es que esta institución se está llenando de grandes socios. De grandes caballeros, de grandes señores. Vemos ahí generaciones pequeñas que van a ser el modelo de ustedes. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. ¿Dónde está la pareja más alegre? ¡Este es un milagro! ¡Es la Asociación de Códromos! ¡Gracias, amigos, feliz! ¡Hey, hey, hey! Hasta la cita de la mañana me vacilo Hasta la cita de la mañana me amanezco Hasta la cita de la mañana me vacilo Hasta la cita de la mañana me amanezco Vaya preparando el adobo Nos quedamos esta mañana Segundo domingo de mayo Nos quedamos esta mañana Hasta la cita de la mañana me vacilo Hasta la cita de la mañana me amanezco Hasta la cita de la mañana me vacilo Hasta la cita de la mañana me amanezco Vaya preparando el adobo Nos quedamos esta mañana Segundo domingo de mayo Celebramos con la mami Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me vacilo. Hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me vacilo, hasta las seis de la mañana me amanezco.